Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista que le hice a Ana Martín, que habla de sus amores, y uno que otro extranjero, vamos a escuchar. ¡Qué hermosura, Ana Martín! ¿Escuchas con muchos novios? Muchísimos. ¿Fuiste... eras de armas tomar? Yo anduve con el país entero, y uno que otro extranjero. ¿Nunca te enamoraste de verdad? No, 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 cada amor es distinto. El primer amor es una cosa, el segundo amor es otra, el tercero es otro. O sea, de relaciones, pues. ¿Qué le veías a un hombre? ¿Te enamorabas fácilmente? Es química, es química, y después de la química viene también el intelecto. Yo salí a mi papá, completamente a mi papá, por eso siempre cuando empezaba una relación, lo primero que decía, oye, te quiero decir una cosa, yo nunca me voy a casar, ni voy a tener hijos. Y mi trabajo me lo respetas, y yo respeto tu trabajo. ¿Por eso? Recuerdo cuando yo me enamoraba, mis relaciones duraban tres años, me encantaba la luna de miel. ¿Ana Martín era una chica que era fácil de acceso para que llegaran a platicar contigo? No lo vais a malentender, ¿eh? No estoy diciendo que si eras medio loquilla y eso, no. Tú dices una cosa, el cuate que me quería ligar nunca puso, yo me lo tenía que ligar a él. ¿Cómo le hacías? ¿Cómo le hacías? Quiero contigo. Oye, me gustas mucho. ¿Así, directa? Y te decía tú también, mi amor, y un besito, se lo soltaba. Es que la verdad, digo, suena horrible, pero es cierto, yo era muy bonita. No, es que eres muy bonita. ¿Ves esa cara preciosa de 73 años? Parece que tienes 55. De verdad, de verdad, o sea, tenía... Tuve al que quise. Mira, hice tantas películas... No, pero sí tenías locuras. Te salías de tu cabeza de tu chava tantito y te hacías locuras de cotorreo como de niña normal. No, soy frívola, soy frívola. Soy frívola en cuestión de ropa. Me gustaban las firmas, me gustaban las cremas, me gustaban los espas. Eso sí, eso sí, he sido toda mi vida frívola. ¿Ando viste con políticos? No me digas, no, pero no me interesa. Jamás. Jamás. Jamás con un político. Por eso, mírenme. ¿Sabes qué? Yo amaba a los machos mexicanos. No que empresarios, ni que... Yo... El hombre me gustaba en sí. Punto. La personalidad, su inteligencia, eso es lo que me llamaba a decir... Su carácter, personalidad. Personalidad, prestancia, locura. Me gustaban los pintores, me gustaban los directores de cine, me gustaban los... Pero que fueran inteligentes, brillantes, eso sí, muy guapos. Ah, mira, nada más, nada, casi no pedías nada. Dime algo, ¿algún día probaste alguna drogana? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Me tomé todo el tequila de este país. Yo creo que ahora, este, todos los dueños de tequilas me deberían de dar algo, pues todos son multimillonarios por el tequila que yo me tomé. Yo me acabé el tequila de este país. ¿Hoy en día estás, tienes algún galán o algo, mi vida? ¿A este gran? No, claro que no. Yo ahorita veo un hombre desnudo y me da un infarto. ¿En este medio hay amigos? Eso no son del medio. Y mis amigas son amigas desde niñas. Somos amigas. ¿Y las sigues frecuentando? Las sigo frecuentando. Está padrita. Tengo tres amigas y tengo dos amigos. De toda la vida. Tengo una exclusividad aquí en mi corazón. Y esa nadie me la va a quitar. ¿Y lealtad? Que es la exclusividad de Televisa. Y el apellido... El apellido Oscar Raga significa mucho para mí.